¿Te gusta la vainilla en las fragancias? La fragancia Velvet Scent te va a encantar Tiene deliciosa vainilla Orpour de Madagascar Mientras que las notas de pera y jazmín Flotan sobre la vainilla en una combinación exquisita Esta fragancia es de la familia oriental, floral, frutal Es un aroma limpio, encantador y de mucho lujo Mascarilla exfoliante, ideales para pieles jóvenes Elimina las células muertas, limpiando los poros a profundidad Contiene extractos de pitaya, rico en antioxidantes Para ayudar a luchar contra los radicales libres Además incluye extractos de aloe vera Para darle a tu piel un impulso de antioxidantes Su forma de aplicación Primero humedeces tu rostro Después aplicamos la mascarilla Y con nuestro dedo a un lado y medio Hacemos circulitos hacia afuera Expandiendo toda nuestra mascarilla Después de eso enjuagamos con abundante agua Pupa solamente de dos a tres veces por semana Y de preferencia en la noche ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!